Muy buenas tardes, buenas noches estimados, este se servió Jimmy Escalante con otro momento deportivo Créame que, este partido de Barcelona, comparado con los otros dos que tenía frente a Progreso y frente a Sporting Cristal Este era la prueba de fuego para Barcelona, porque justamente, justamente con este rival que es el Cerro Porteño Se iba a saber si realmente Barcelona estaba en posibilidad de llegar a la etapa de grupos Recuerden que no está todavía clasificado a la Copa, ya, no está clasificado a la Copa Pero de este resultado, porque era resultado de local, dependían muchas cosas Tengo que destacar lo siguiente, Barcelona en ofensivo fue muy limitado Ni Díaz, ni Emanuel Martínez funcionaron Y tiene una explicación, porque Cerro Porteño se defendió con dos líneas de cuatro Marcó a presión, cerró a espacios y eso le impidió que el cuadro amarillo genere su fútbol Y todos sabemos que, si juega Díaz, el fútbol de Barcelona es lento Hoy, quedó demostrado de que Díaz ya no está para partidos de esta magnitud Pero ya vamos a ir con este análisis Ya vamos a ir con este análisis Ofensivamente Barcelona, muy poco Hubieron oportunidades, pero las oportunidades se desaprovecharon Justamente porque el rival Con su marcación, con sus dos líneas de cuatro Hizo de que los delanteros fallen Entonces, el 1 a 0 para Cerro Porteño es un negocio Porque va a tener que jugar en la nueva olla, allá en Asunción Y basta que gane Con dos goles Y clasifica Hoy, a pesar que no recibió goles Barcelona aquí en Guayaquil Quedó evidenciado que aún tiene errores defensivos Miren Perdón Miren Que Cerro tuvo una oportunidad valiosa de empatar Pero fue esa cosa de fútbol Porque también Barcelona se defendió muy bien Por suerte no entró ese balón Pero ahí Cerro lo que hizo fue la típica El típico fútbol paraguayo Tiene balón, rueda, esconde el balón Porque miren, después el gol ni siquiera se desesperó Para que en este caso Vaya a tratar de conseguir resultados Más bien Aguantó Esperó al rival y escondió el balón Algo típico en los paraguayos Porque sabemos que ellos son Jugadores Que tienen esas características Barcelona solo corrió Corrió Con Fidel Corrió con Alves Y los generadores no hicieron Su función Porque el rival no lo dejó Pero hay algo que quiero destacar aquí No sé si Si Bustos Hizo los cambios Justamente para aguantar ese 1-0 Porque sabía que tenía enfrente Un rival Que tranquilamente podía Pintarle La cara Si él Iba a la ofensiva El cuadro amarillo iba a la ofensiva Pero quiero destacar esto Los cambios Porque eso demuestra Que solo que hizo Bustos es el 1-0 Primer cambio Entra Bayron Castillo Y sale Emanuel Martínez Esto pasó al minuto 71 Segundo cambio Sale Fidel Martínez Y entra Caicedo Esos cambios Demostró De que Bustos solo quería El 1-0 Y como tiene a Díaz Un jugador Lento Que esconde el balón Básicamente lo que hizo Sostener el resultado Porque si hubiese sido Un técnico más ambicioso Sacaba a Díaz Ponía a un jugador Que acompañe A Martínez Para que trate De generar Fútbol Y por lo menos Meterle más dinamia Para romper Ese cerco Que impuso El cuadro De 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 Técnico Arce Pero hizo Todo lo contrario Cerró El partido Al minuto 71 Y 75 Con los dos Cambios Que les acabé De mencionar Cerró el partido Se conformó Con el 1-0 Y el último cambio Que ya vimos Que fue Que entró Quiñones Y salió Este Alves Alves Es otro punto Que hay que tocar ¿Por qué? Porque Alves ya Solo corre Y eso siempre Ha sido así Toda la vida Ha corrido Pero técnica Le falta Y como está Todavía Falto de fútbol Porque no No tiene Todavía un ritmo De alto nivel Se lo vio Se lo vio Como con ganas Y esas ganas Hacen que Alves No pueda notar Se siente presionado Por los goles Pero él no se da cuenta Que esa desesperación Que tiene Perjudica a Barcelona Díaz también Está demostrado Que Díaz Es un jugador Lento Mientras estuvo Alves Y estuvo Díaz Barcelona Jugó con nueve Jugadores Y lo mantuvieron Los 90 minutos A Díaz Cuando tenía Que ser Martínez Edmundo Martínez Que tenía Que mantener El juego En el campo De juego Pero lo mantienen A Díaz Era Era irónico Escuchar Que dice Que Díaz Enamora Que Díaz Pero no es Jugador Que trascienda No es Jugador Que trascienda Porque miren Jugó unos tres cuartos De cancha Y las pocas veces Que Que entró Al área rival No pasó nada Inclusive un tiro Un tiro que Que llevaba un balón dominado Porque nadie lo marcó ¿Qué hizo? La pateó Y un tiro débil Eso pasó Ahora ¿Qué pasará? En Asunción Nadie lo sabe Porque este resultado 1 a 0 Le favorece al 0 Al 0 Por 3 Ojo Un partido Jugado Tácticamente Por 0 Que prácticamente Demostró Que si le cierras Espacio Barcelona No funciona Así lo hizo El técnico Universitario Así lo hizo Cerro Porteño Y así lo hizo Alianza Perdón Lo hizo Esporte y Cristal En los últimos minutos De la anterior partida Entonces Esta versión Está para grandes cosas Aún no se sabe Ya muchos dicen Que va a ser El futuro campeón De la Copa Libertadores Pero con el juego Que está mostrando ¿Ustedes creen Que va a llegar? Síganme en mis comentarios Ya saben Pueden dejar comentarios Aquí al final De este video Recuerden que Este es el canal Momentos Deportivos El único canal Que analiza el fútbol Como debe ser Y por supuesto Síganme Suscríbanse Compartan este video Para que llegue A muchas más personas Y por supuesto Gracias a todos Los suscriptores Actualmente hay 177 Así que Este es un señor Jimmy Escalante Nos vemos en otro Momento Deportivo Y a ver Qué pasa Con Barcelona En el siguiente partido Así que Nos vemos Suscríbanse Y nos vemos En el próximo Momento Deportivo Saludos ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos